Tercer día de nuestra novena a la Inmaculada Concepción Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces, porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén. Oración preparatoria Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida para madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de su concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte nos concedan la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo. Libre de toda mancha de pecado, acuérdate, virgen santísima que fuiste hecha madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para la salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro hayan sido desamparados. No dejes pues a mí tampoco, porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejarme de ti antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción y alcanzarme principalmente estas tres gracias, la primera, no cometer jamás pecado mortal, la segunda, un gran aprecio de la virtud y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y tuya y bien de mi alma. En este momento coloca las peticiones que tienes delante de la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la familia de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó y pensaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concibir en tu seno y vas a dar a luz un hijo al que pondrás por el nombre de Jesús. Él será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado, reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. María entonces dijo al ángel, ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. María dijo entonces, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Consideremos como María Santísima no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia y libertad. Ella, enriquecida desde el primer instante de su concepción, con una santidad en extremo singular, al aceptar el mensaje divino se convirtió en madre de Jesús y al abrazar de todo corazón sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio redentor que con él y bajo él y con la gracia del Dios omnipotente obtenía. Por esto la Iglesia llama a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado como plasmaba y era hecha y nueva criatura por el Espíritu Santo. Procuremos quitar de nuestra vida todo obstáculo de pecado que nos impida llegar a Jesucristo haciendo una buena confesión. Oh Santísimo Hijo de María, Madre Inmaculada, benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María de todo pecado venial y en toda su vida, a nosotros nos pides que purifiquemos más y más nuestras almas para que dignos a ti, así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de evitar los pecados veniales y de procurar y obtener cada día más pureza y delicadez de conciencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, nos veamos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y dame siempre tu bendición. El Señor esté contigo y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. No se olviden suscribir a nuestro canal y compartir esta novena con todos tus amigos y familiares.